Año Nuevo y Fiesta Mística en el Colca Recargate de energías en el cañón más profundo del mundo Con los rituales alinos y baños de florecimiento en las aguas termales La Calera Fueros pirotécnicos y mucho más Únete a esta aventura Ven al Colca a festejar este 2016 Romulo Tinta Cáceres ¡Hombre a Dios!